hola cómo están bueno pues bienvenidos a este nuevo vídeo sobre una serie de vídeos que estamos estrenando en blackboard particularmente en black school ya que queremos facilitarles herramientas creativas de innovación de resolución de problemas que les van a ayudar a todas las cosas que quieren hacer a partir de ahora para resolver problemas dentro de su empresa o a nivel personal hoy les voy a platicar de los cinco por qué o también se conoce como cinco guays por su nombre en inglés y pues vamos por ello les ha pasado que resuelven un problema pero aparece y aparece una y otra vez los problemas que son recurrentes normalmente es porque tienen razones mucho más profundas por eso aunque les aplique soluciones rápidas pues la verdad solo se van a resolver por algún tiempo pero tarde o temprano van a volver a salir tarde o temprano van a volverse a descomponer las cosas y eso a la larga va a ser mucho más costoso para ti y para tu empresa por eso vamos a analizar la técnica de los cinco por qués la cual es una herramienta simple pero poderosa para comprender profundamente un problema pero sobre todo entender cuál es su raíz la técnica la creó sakichi toyoda el industrial inventor y fundador japonés de toyota industries desarrolló la técnica en 1930 sin embargo se hizo popular en la década de 1970 incluso toyota todavía la utiliza para resolver problemas en la actualidad toyota tiene esta filosofía de ir y ver qué quiere decir que su toma de decisiones se basa en una comprensión profunda de lo que realmente está sucediendo en el lugar en el taller en la empresa es decir no se dan la oportunidad de interpretaciones y especulaciones sobre lo que sienten o lo que piensan que podría estar mal sino que verdaderamente van y lo verifican por eso es que te sugiero que para esta técnica utilices o reúnas a personas que realmente saben cuál es la raíz de las cosas cómo se hacen para que entonces sean personas que realmente entienden el problema y saben y pueden entender qué es lo que lo origina y no solamente especular y decir ay yo siento que es por esto o por otra cosa vale el método es muy simple cuando ocurre un problema profundizas en la raíz de su causa preguntándote por qué cinco veces luego cuando se hace evidente una contramedida lo que sigue es implementarla para que no vuelva a ocurrir nota importante los cinco por qué es usan contramedidas es decir en lugar de soluciones llevan acciones o conjunto de acciones que lo que buscan es que el problema no se vuelva a repetir que de verdad lo arregles y los soluciones de raíz cómo usar los cinco por qué es pues es muy sencillo sólo son siete pasos paso número uno reúne un equipo todas las metodologías métodos y herramientas que te vamos a dar en este canal seguramente te vamos a pedir que reúnas a personas porque todo se construye a partir de la colaboración y esta no es la excepción vas a necesitar a un equipo como te lo anticipé asegúrate de que este equipo esté familiarizado con los detalles del problema y con el proceso que estás tratando de solucionar incluye a esas personas que saben lo que pasa que lo viven todos los días además deberás incluir un facilitador que por supuesto puede ser tú número dos define el problema más adelante encontrarás en este canal una herramienta que te ayudará a definir problemas así que te sugiero que la apliques una vez que tengas el problema dibújalo en una hoja de papel en un pizarrón en una herramienta colaborativa ponlo al centro discútenlo con tu equipo y redacten una descripción muy breve y muy clara del problema con la que todos estén de acuerdo por ejemplo el equipo de atención al cliente no está cumpliendo sus objetivos de tiempos de respuesta ese podría ser un gran problema y entonces una vez que está el problema al centro de esta hoja o de esta herramienta o de donde esté vas a dejar espacio suficiente alrededor para preguntar y poner las respuestas de la primera pregunta por qué este es justo el tercer paso hacer por primera vez la pregunta por qué pregúntale a tu equipo por qué ocurre ese problema por ejemplo por qué el equipo de atención al cliente no está cumpliendo con sus objetivos de tiempo de respuesta suena simple pero responder requiere una gran reflexión muy seria busquen respuestas basadas en hechos no en relatos de los que nos gustaría que fueran sino cosas que realmente sucedan no conjeturas ni corazonadas de lo que podría ocurrir esto evitará que los cinco por qués se conviertan en un proceso de razonamiento especulativo o deductivo que va a terminar por generar más problemas que respuestas los miembros de tu equipo van a ir diciendo diferentes respuestas el moderador o facilitador se encargará de escribirlas todas e irlas colocando alrededor del problema principal el cuarto paso es una vez que lo tengas vuelve a preguntar cuatro veces más cada una de las respuestas que se han ido generando en el paso 3 cada vez enmarca la pregunta en respuesta a la respuesta anterior paso número 5 aprende cuando detenerte no puedes estarte haciendo la pregunta por qué infinitamente sabrán todos los miembros del equipo que han revelado la raíz del problema cuando la pregunta por qué ya no produce más respuestas útiles es decir ya todos empieza a repetir parece cíclico y entonces cuando ocurra esto todos sabrán que habrán encontrado la verdadera raíz del problema paso número 6 una vez que ya llegaron a la verdadera raíz del problema lo que sigue es establecer una contramedida recuerda que no le llamamos soluciones sino contramedidas que están destinadas o elegidas para que este problema se resuelva de raíz y por lo tanto no vuelva a ocurrir paso número 7 controla las medidas es decir mantente atento a la eficacia con la que la contramedida va eliminando o minimizando el problema es posible que con el paso del tiempo debas modificarla o reemplazarla por completo así que como siempre esto está en una constante construcción cuando debes utilizar los cinco por qué es puedes usarlo para mejorar la calidad para resolver problemas pero es mucho más efectivo cuando lo usas para resolver problemas simples o moderadamente difíciles puede que no sea adecuado si necesitas resolver un problema muy complejo para eso existen otras herramientas de las cuales también te hablaremos en este canal la simplicidad de esta herramienta te dará una gran flexibilidad porque los cinco por qué se combinan muy bien con otras técnicas y análisis de causa raíz por ejemplo frecuentemente se asocian con lean manufacturing donde se utilizan para identificar y eliminar prácticas desperdiciadoras también se utilizan en la fase de análisis de six sigma metodología que mejora la calidad de la cual hablaremos muy pronto nota importante para utilizar los cinco por qué es el nombre en realidad no es una regla estricta es decir en algunos casos vas a necesitar preguntarte más de cinco veces por qué y eso está bien no te preocupes recuerda que todos sabrán que habrán llegado a la raíz del problema cuando ya no se pueda preguntar más por qué o sea inútil seguirlo haciendo a medida de que avances en la cadena de preguntas es posible que descubras que alguien no ha realizado una acción necesaria es decir alguien del equipo está fallando pero aléjate de ahí esta herramienta no está pensada para encontrar culpables y castigar a las personas por el contrario está pensada para que nos cuestionemos cuáles son nuestros problemas organizativos o áreas de oportunidad en las que necesitamos mejorar los procesos resumiendo la estrategia de los cinco por qué es es una herramienta muy simple y eficaz para descubrir la raíz de un problema puedes utilizarlo en iniciativas de resolución de problemas para mejorar la calidad empieza con un problema y pregunta por qué ocurre asegúrate de que la respuesta está basada en hechos y luego vuelve a hacer la pregunta continúa con este proceso hasta que llegues a la raíz del problema identifica al final una contramedida para que este problema no vuelva a ocurrir jamás ten en cuenta que este proceso se adapta mejor a problemas simples o moderadamente difíciles si lo que quieres es resolver un problema complejo deberás utilizar otros métodos y herramientas yo soy fernanda rocha no olvides seguirme en todas mis redes sociales como arroba fernanda roch y ya sabes suscríbete a este canal si quieres que te siga contando todo sobre herramientas metodologías y métodos nos vemos en el futuro